Música Música Pues estamos desde el rancho de Penchito, a continuación vamos a ver algunas vacas como están en su ordeño él me comenta que vende estas vacas así que vamos a ir viendo una por una para que ustedes puedan escogerla y puedan ver si les parece, voy a hacer trato con él Música 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 Pues vamos a ver amigos la primera vaca que se va a ordeñar a continuación así que estén muy pendientes porque ustedes van a ver de primera mano cuánto le están sacando a propósito la cría de esta vaca es hembro macho Música Música Ah, salió bien Penchito entonces este es de primer parto Música 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 Siempre tiene buen ojo Penchito con estas Música 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 Ese ya traía cría veado Música 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 se pone nerviosa porque estoy aquí cuántas botellas diría ese amigo que podría dar una vaca así con esa característica primer parto este diría usted que 5 orteñas 8 10 o 15 vamos a verlo a continuación bien blandita verdad me gusta eso y que bien fácilmente le agarrar los pezones que hay una que son de personas cortos y cuestas que ha tocado alguna vez alguna así acá amigos se ordeña con la cría a pie de la vaca vean es la costumbre le menciono este dato porque algunos han visto vacas acá en el canal que se ordeña fácilmente sin la cría a la parte se acostumbran u otras que se ordeña pero con autoñadoras automáticas de otra tecnología pero acá se utiliza la mano humana tiene ese distintivo por acá y para que de esto esté poco de leche Bernardo ahorita las vi comiendo por ahí pero después salen al fotrero además estoy diciendo que no hay caja de comida para ella se queda más que todo descansando ahí echada solo esperan cuando les traigas el silo cuántas veces le dan silo en la mañana es una buena mañana y es que hay que cuidar lo que uno tiene porque nadie lo cuida y es que ya vamos para el verano ya estamos ya los que hicieron sus hilos pues tienen ya una manera de medio aguantarse todo el verano aunque a veces nos gusta todo eso siento que a veces tiene que comprar y ustedes amigos que vacas en específico en este caso las ubras les gusta mejor hay algunas vacas con ubres bien caídas y ustedes amigos que vacas en específico en este caso las ubras les gusta mejor hay algunas vacas con ubres bien caídas cortas que uno piensa que no van a dar leche y son engañosas vean aquí he visto una por ahí ya hace unos dos años y en este caso esta vaca pues no es así vean una vaca con una ubre pronunciada una ubre normal y es muy suave la hora del ordeño lo bueno amigos cuando usted compre esta vaca va a llevarse una hembra en este caso de la cría cuantos meses tiene la cría en promedio tienen como 4 meses esta grandecita prácticamente aunque va secando su leche pero siempre da muy buena cantidad a pesar del ambiente actual le has apodado algún nombre esta vaca la payula pero ya dio buena cantidad de leche prácticamente a ver para que los amigos vean que no es mentira a ver acá si llena el balde no y más la que se toma la cría pues ya es cantidad de leche y aquí está para que ustedes la vean un poco más amigos seguro que ustedes quieren ver la cría en este caso voy a mostrárselas para que ustedes la vean para que ustedes la vean siempre el penchito está manejando buena calidad de vacas siempre el penchito está manejando buena calidad de vacas actualmente se están ordeñando 4 vacas sería la primera vaca amigos que se ordeña por acá así que voy a dejarlos un poco para que ustedes puedan percibir un poco más la vaca es la número uno y vamos a preguntarle los precios a penchito y quizás muchos días mil doscientos mil quinientos imagínese vaca de primer parto que casi llena el balde ya está secando y si no y si fuera su primer mes pues dice mucha leche más y en qué consiste su alimentación bueno aquí vemos un poco qué es lo que come no es una vaca que requiera una alimentación súper especial sino que es una vaca como comentaba un amigo ahorrativa vamos a ver la siguiente vaca amigos para que ustedes puedan percibirla de primera mano y poder comprarla vean si les parece cuál sería bueno sería esta vaca así que esperen verla a continuación y y y y